Activision admite que unos tramposos estaban utilizando su propio anti-cheat para banear jugadores. Vamos con la nota. Activision ha revelado que su sistema anti-trampas Ricochet no es tan infalible como querían hacernos pensar. Recientemente, la compañía tuvo que deshabilitar un exploit que era usado para banear jugadores inocentes. Pero lo que es aún más perturbador es que un creador de trampas afirmó que podía banear a cualquiera escribiendo simplemente dos palabras en el chat. Así de fácil. Aparentemente, este exploit permitía que los jugadores malintencionados inyectaran esas palabras en la memoria del sistema activando prohibiciones instantáneas. Mientras tanto, algunos streamers que fueron acusados de usar trampas y baneados ya pueden regresar a jugar. Aunque Activision ha restaurado las cuentas afectadas, la pregunta es ¿qué tan seguro es Ricochet realmente? Con estos giros inesperados, el mundo de Call of Duty parece que está hecho un caos. Cuéntame tú qué opinas. Déjamelo saber en los comentarios.